Bueno, yo les voy a presentar, no sé si tenemos el cambio de música, Mario, porque bueno, ahora no los voy a despedir, es más, les voy a pedir por favor que se queden un rato más conmigo, porque tengo un amigo, les quiero presentar a un amigo, que tuvo que ver algo con los Paya Médicos. Es una persona que hizo muchas cosas, que nació en el campo, que se crió justamente en el campo, pero que después fue descubriendo lo que es la vida de los medios, y se fue ampliando en sus horizontes, y bueno, como podrán escuchar, ahí tenemos la música que de alguna manera lo introduce, ¿no?, a lo que él es realmente en su vida, en sus apariciones aquí en Radio ADN, y yo no sé, porque a mí me dijeron, me pasaron el dato, si vienen los Paya Médicos, invítalo a Santos Danilo Fortabazza en Abria, porque él también tuvo un pasado con los Paya Médicos, y se los queremos preguntar. Santos, ¿cómo le va? ¿Qué tal Pablo Urso? ¿Qué tal los Paya Médicos? ¡Hola, hola, hola, hola! Es mi amiguito nuevo. Se siente más raro que perro en Cancha de Bocho. Pero Carlito que son los Paya Médicos, a mí me gusta, me divierte mucho, me hace re bien. ¿Les gustan los Paya Médicos o no? Yo tenía un amigo que era Paya Médicos. No me diga, que estuvo con los Paya Médicos, es un amigo de usted. Mi amigo Culito Sancho, usted lo conoce. Culito Sancho, estuvo con los Paya Médicos, mire. Él era Paya Médicos del Campo de Juego. ¿Cómo? Paya Médicos del Campo de Juego. Porque yo les quiero contar a los payamédicos que él es relator de fútbol y Julio Sánchez, su primo, hace campo de juego, él relata y su primo está abajo, donde es justamente atrás de la línea de cal. Y ahora me está diciendo que Julito trabajó con los jugadores... Él era payamédico de lesionado. Claro, y si fuese el primer. Claro, cuando el jugador salía lesionado iba Julito a levantar el ánimo. Entraba el carro con la camilla, lo levantaban y Julito Sánchez iba a ir de payamédico ya haciendo la actividad para que él se vaya recuperando desde este tipo de medicina tan importante. No me diga. ¿Y podríamos ir un día con usted? ¿Nos llevaría? Julito Sánchez no tiene problema. Sí, yo quiero ir, yo quiero ir. A mí me gusta eso de ir al campo. ¿Y usted no tiene nada que ver con esto? No, yo estaba en la cabina y miraba todo, yo veía lo que hacía él. Ahora, ¿cómo es el tema? Porque Julio estaba trabajando, usted está relatando un partido. Hay un desarrollo, una jugada y el tipo deja de hacer su trabajo para ir a alentar a los lesionados. ¿Cómo permitió usted esto como hombre de transmisión? El que pasa es que Julito Sánchez es un tipo muy completo, él le hace campo de juego al mismo tiempo que juega de delantero. ¿Qué? Pero es poco presentable. Y algunos partidos hace campo de juego, juega de delantero y va vestido como pachamédico con su ojos de indumentaria para atender a los lesionados. No me diga. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Te falta regalar la pelota. Es el Superman de los pachamédicos. Claro. Y si él se lesiona, por ejemplo en una jugada Julito recibe, le van de atrás fuerte, lo lesionan. ¿Qué hace Julito? Estamos en una complicación ahí. Claro. Porque como si autoalienta, claro. Yo voy. Aquí hay que llevar a nuestros amigos. Como nosotros. No chocas, no chocas. Lo podríamos llevar a ellos que hagan la parte de... Claro, podríamos llevar a nuestros amigos para que lo puedan ayudar a Julito, pero bueno. Claro, porque el pachamédico no se puede automedicar, creo. ¿A usted le gustaría ser un pachamédico? ¿Le gustaría sumarse a la comunidad? ¿Eh? Que quizá está instalada en Rafaela, que ya está creciendo. ¿En qué isla hay? ¿Y con esta cara se puede? Pero le va una nariz, peluca, la gente no lo va a ver. Tampoco. Ni la nariz me hace falta, me parece. No. Hay que pukearlo. No, lo pintamos, lo pintamos. ¿En Cacilda hay? De color naranja. En Cacilda yo creo que hay, yo no conozco personalmente, pero debe haber. Bueno, en un ratito me sigue contando, ¿le parece? Es un gusto haber estado con los pachamédicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, chau, chau. Chau. Le queremos agradecer.